Pablo Urdangarín está de enhorabuena, confirmando que es una de las grandes promesas del balonmano español. El hijo de la infanta Cristina, Eñaki Urdangarín, ganaba este domingo el Campeonato Mundial Universitario de Antequera 2024 en su primera convocatoria con la Selección Española de Balonmano, y demostrando que su proyección es imparable, se convertía en el máximo anotador. Sin duda, el mejor arranque para unas vacaciones soñadas en las que, además de alguna escapada con su novia Johanna Zot, con la que mantiene una sólida relación desde hace un año y medio, repartirá su tiempo entre sus padres. A pesar de su discreción, todo apunta a que pasará unos días con Eñaki y con alguno de sus hermanos en la localidad francesa de Vidart, y todavía en el aire podría viajar a Palma de Mallorca con doña Cristina para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela. Un verano del que prefieren no dar ningún detalle, y tampoco ha revelado si entre sus planes está ver Ainho Armentia. Sin embargo, sí ha reconocido que lo principal para ellos es que su padre esté bien, dejando entrever que si Eñaki está feliz con su pareja, a ellos les parece bien, siempre amable, Pablo ha asegurado que la relación entre sus padres es buena tras la firma de su divorcio a finales de 2023. Así ha confesado que todo está bien, desvelando además que el noviazgo de Irene y Juan Urquijo va bien, al igual que el suyo con Joana.